¡Hola! ¡Muy buenas a todos con el CIDEL PUEBLO! ¡Soy Mr.Trekis y esto es Final Fantasy IX Episodio 67 y probablemente, bueno, no, probablemente no, seguro, final! Y aquí estamos, vamos a ver qué pasa que hay con Kuya, que está entrando y nos mira de una forma bastante lastiva. ¡Vamos! No solo habéis derrotado a los C.A.O.S., sino también a D.S.G.A.S. Mi vida ya se termina, pero iréis a la tumba conmigo, y después reinará la nada. ¡Dios! ¡Qué épico! Esta canción de la banda sonora original Dark Messenger, por si alguien la quiere saber, porque es genial, básicamente. Esta y la siguiente. Bueno, la siguiente es Final Battle, si no me equivoco. Bueno, hay que ir a Saco a por él. Eh, Shock. Hay que ir a... ¡A Saco! ¡A Saco! ¿Y Fulgor? ¿Qué ha hecho? Fulgor. Pues otro Fulgor que te meto yo. ¡Hala! ¿Qué tal vas, Jitán? Eh... Poquito. 1540. No hace falta ni que lo cure... Ni que lo cure... Daga. ¡Hala! Vamos con Ark. No hay que escatimar. No hay que escatimar. A lo bestia. Da igual. Da igual que me hagan mucho daño. Da igual que gaste mucho PM. Porque ya veréis qué pasa. Mucho PM, fuera. ¡Venga! ¡A Saco! ¡Más Shock! ¡Más Shock! Queremos ir a lo bruto. ¡A lo bruto! Allá vamos. Venga. 5130. Muy bien. Espejo. ¡Cagadita! Eh... Vivi a acumular. Acumula como si no hubiera mañana. Ya está. Eso es todo. Hasta que se le pase el... El espejo. Cuando ya no tenga espejo. Tú... Haz lo que te salga de ahí. Pero hasta entonces... No. ¡Hala! Venga. Ark. Hace... De las suyas. Y menos mal que no ha salido la... La secuencia entera. Porque si no nos podemos morir. Igual que Kuya, claro. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Nosotabamos por culo del planeta también. Dios. En serio. La secuencia esta... Me deja sin palabras. Solo puedo decir... Dios, Dios, Dios. Y ya está. Venga. Ahora Steiner. Un pedazo de shock. Ah, no. Fulgor astral. Fulgor astral... Va a todos, ¿verdad? Sí, tiene pinta. Y tiene pinta de bestia también. Eh... ¿Qué tal? ¿Es muy bestia? Déjame ver. Sí, un poquito. Un poquito bestia. Pues venga. Ahora tú haz un cura más para todos. Ya está. Bueno, digo ahora cuando es dentro de un siglo. Porque, bueno, le toca dentro de bastante. Todavía. Y bueno. Eh... Vivi acumula. Gitana ataca. Gitana ataca. Ahí, muy bien. Daga debería ser el cura más global. Si no, un fulgor astral por parte de Kuya. Se me van a morir Vivi y Daga. Creo que lo tengo bastante asumido ya. Que se me mueren Vivi y Daga. A menos que, gracias a sus revitalias últimas, puedan sobrevivir. ¡Oh! Pues mira, en Vivi ha fallado. Tócate los huevos. Bueno. Pues Gitana, dale a Kuya en trance. Y ala. 2013, eh. Mira, el año pasado. Esa es la vida de Daga. Por quien no lo haya pillado. Es que estoy muy mal. Vale. Van tres ya. Eh... Cura más más. ¡Oh! Ya tienes que tirar a Cura más más. Se lo hace a sí mismo, ¿no? No a nosotros. Sí, se lo hace a sí mismo. O sea, que ya no tiene escudo. O escudo espejo. Y Vivi acumulando. ¡Ay! Lástima. Si lo hubiera pillado. Sanctus. Eso va a uno solo, ¿no? Creo que es como... Creo que va a una sola persona. Si es así, por favor. Sí, vale. Va Steiner encima. Mal rollo. Mal rollo. Mal rollito, ¿no? Ya está. Adiós, Akuya. Se acabó. Adiós. Me... Yo moriré de todos modos. La muerte me salvará del miedo. Pero no moriré solo. Vosotros vendréis conmigo. Artema. Y a tomar por culo todo. La magia que se cargó Terra. Pues la hace aquí. En el mundo cristalino. El... El principio de todo. O sea, lo que vendría a ser el núcleo del universo. Pues eso. Adiós. Adiosito. Bye bye. Y que conste que he hecho adiosito bye bye con la mano, ¿eh? Que me he metido hasta en el papel. Es que son cinco minutos. Cinco minutos y ya me he cargado Akuya en trance. Pues esto no es nada, ¿eh? O sea... Esto termina ya. ¡Ugh! Ahora viene la fiesta. Viene la fiesta. ¿Qué pasa por aquí? ¿Y el mundo cristalino? ¿Qué les pasa a todos? Lo estoy haciendo así débil porque... Porque están muy débiles. ¿Dónde estamos? Estáis en otra dimensión. Yo soy la tiniebla eterna. Espero que estéis escuchando la voz esa porque si, ¿no? Vamos mal. ¿Quién? El miedo existe en el corazón de todo ser. Sin excepción. Desde el momento en que comienza a vivir. La vida es un juego cruel. Os enfrentáis unos a otros. Matáis para sobrevivir. Siempre bajo la sombra implacable de la muerte que llegará algún día. Cuando la muerte se acerca y os dais cuenta de que no podéis vencerla, se despierta el miedo en vuestro interior. Cuanto más teméis a la muerte, más os negáis a aceptarla y termináis desarrollando un sentimiento de odio a la vida y de envidia a todos los seres vivos. No es posible escapar a este miedo inmenso. La única salvación se encuentra en la destrucción total. Bueno. Derrotado por su propio miedo, Kuya llegó a la conclusión de que destruyendo el mundo cristalino se salvaría. Pues se equivocó un poquito. ¿Qué tonterías dices? No hay excusa que valga. Y tú, ¿no es cierto que solo quieres conocer tu razón de ser? En ese instante he hallado la respuesta. El objetivo de todo lo que existe en este universo es extinguirse. Esperaba que alguien me guiara hasta la respuesta. Ahora que ya la tengo, no puedo permitir que el mundo siga existiendo. ¿Por qué? Responde a mi pregunta. Tengo una única misión. Restaurar el mundo de la nada. Donde nada sea creado. Donde no haya crecimiento. Ni desarrollo. Y tampoco un mundo cristalino. Obviamente, tampoco existirá el miedo. Es el mundo que vosotros en realidad deseáis. Habla por ti. Mientras hay vida y esperanza, por pequeña que sea, no permitirá y que la destruyas. El instinto de aferrarse a la vida a toda costa demuestra que padecéis de esa enfermedad incurable llamada deseo de vivir. Eso no es una enfermedad, es solo, pues, desear vivir. ¿Qué quieres que te diga, no? Yo no quiero morir. La cosa es así. Algún día el miedo se apoderará de vosotros y elegiréis el camino de la destrucción como cuya. La aniquilación del todo y de vosotros mismos. Si nacéis para ser destruidos, es como si no existierais desde el principio. Toda vuestra existencia es una paradoja. Eh... No del todo. No del todo. Te equivocas un poquito. Un detallín que lo cambia todo. Básicamente. No hay que renegar de las respuestas que uno mismo ha encontrado. Todo es nada. Esa es la pura verdad. Neh, neh. Vas flojillo. Volved a la nada. No os resistáis. Pues es el deseo de todos los seres vivos. No dejaremos que eso ocurra. Acabaremos contigo y probaremos que lo que dices no es cierto. Jetan, te estás enfrentando al mismísimo Dios. ¿Estás tú seguro que acabarás con Dios? No sé. O sea, Tenible Eternal, el que originó el Big Bang. El que originó todo. Eh... Es el que ahora te estás retando. Y tú aceptas ese guante y le pegas otro a él, ¿no? Le pegas otro guantazo. No va así la cosa, Jetan. Pero bueno, ahora veremos qué pasa. Y el recuerdo de que hemos vencido el miedo se transmitirá a las futuras generaciones. Por eso, no nos daremos por vencidos. ¡Jamás! Ahora es el momento de luchar juntos, amigos. Y aunque se nos agoten las fuerzas, no será el final. Mientras haya alguien que se acuerde de nosotros, seguiremos existiendo. Eso significa estar vivo. Cambiarlo todo. Vale. Como veis, tenemos a todos a... ¡Una de vida! ¡Yupi! Eh... Tranquilos. No os preocupéis. Lo dejamos así. Quiero ese equipo. Si todos volvemos a salvo, os prepararé un festín para chuparse los dedos, ñam, ñam. Kina le da la vida a Bibi. Le da toda su fuerza. Y con ello, pues, le restaura el tope. Básicamente. Luego. Amarant. Pelea duro. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Venga. ¿A quién se lo da? ¿A Daga? What the fuck? Sí, bueno. Había que dárselo a alguien, ¿no? Básicamente. No sé. Amarant no le pega dárselo a Daga. Le pega dárselo a Jitán. Dele con vos mi fuerza y mi espíritu dragontino. Vale. Esto tiene pinta de ir a... A Steiner, ¿verdad? Vale. Y de Ico a Jitán. Sí. Sí, eso pega más. No te preocupes. Ya no me siento chula. Lucha por mí. Por ti, no. Por todos. Vamos allá. Son distintas formas de entender el luchar por. Es lucha en mi lugar lo que ha dicho ella. Y mejor que luche él en su lugar porque Ico está bastante floja. Ah, no, mira. No me acordaba de que podíamos cambiar las habilidades en el último momento. A tomar por culo. Es que me las había preparado ya para ahora. Con miedo, sin miedo, no podrás derrotarnos. Vamos a luchar. Bueno. Tú sabes lo que estás haciendo, ¿no, Jitán? Es enfrentarte al mismísimo Dios. Pero bueno. Yo te voy a dominar. A ver qué es lo que haces. Si entras en trance, mejor que mejor. Pero ahí lo dejo. No digo más. Bueno. Os presento, Tinebla Eterna. El boss de todo el juego. Boss final. Recuerdo que la primera... Bueno, la vez que me pasé el juego. Me los mató a todos menos a Vivi. Y gracias a él, remonté. Le pegó en fulgor diciendo, venga, o ahora o nunca. Y fue la hora. Hubo mucha potra. Mucha. Pero bueno, venga. Vamos a luchar que es para lo que hemos venido. Vamos a ver. Toy invoca a Ark. Onda azul. Vale, esto va a hacer daño, ¿no? Va a hacer pupita. Cachis. Bueno, onda azul. Reduce a uno la vida, nada más. Y tú, Vivi, ¿qué te voy a hacer que hagas? Fulgor. Así te aseguras el dar a un solo... A un solo personaje. Vale. Bueno. Si es verdad, miré en un sitio que era aconsejable tener siempre a una maga blanca inactiva. Sí, ahí ha sido mi cagada. Porque la maga blanca es la que he hecho que invoque a Ark. Y ahora, pues, me habría ido bien que curara a Vivi. Pero bueno. Pequeños detalles que... Que no se repetirán. Muy bien. Siete mil y pico. Primer daño. Perfecto. Escudo. Bueno, al menos es escudo y no espejo. Así que me libro de... De la... De la de esta. Uh. Electro más más. Bueno. Rayo me hace la mitad a Daga. Bueno. A los tres menos a Steiner. Así que, bueno. Se medio salvan. Eh. Un cura más global. Y así sobre seguro. Ala. Nueve mil novecientos semanos. Perfecto. Gitán. Métele. Tres mil trescientos semanos. Cintos ochenta y cuatro. Bueno. Un poquito. Pero bueno. No podemos hacer más. Tormento cósmico. Vale. Aquí ya la cosa empieza a parecer chunga, eh. Tú, igualmente, Steiner. Pegalishok. Que te aseguras casi diez mil de vida. O de daño, mejor dicho. Así que. A ver. Que no me acuerdo del todo de cómo era este oso. Me lo pasé una vez. No me acuerdo apenas. Pero bueno. Es que me acuerdo de cuando me quedaba solo Vivi. Vivi vivo. Vivi vivo. Que digo. Por Dios, hazme una onda azul. Por Dios, hazme una onda azul. Y me la hizo. Y me quedé vivo. Y gracias a eso gané. Vamos. ¡Oh, Daga! Dios, están todos chungos, eh. ¿Qué se ha hecho? ¿Cura? ¿Se ha curado? Ah, no, 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 no. Se ha dado coraza, creo. Hielo más, más. A todos. Bueno, elemento frío. No, no hay que preocuparse mucho. Dios, Steiner en trance. Vale, pues Steiner no va a poder... Ah. ¿Gitán en trance? No, no. Vale. Steiner y Gitán en trance, los dos. Wow. Oh, pues Vivi, te va a tocar a ti, eh. Dar... Tiene locura. Dios. ¡Uy! Que poco daño en trance. No, Vivi. Aros neutrínicos. Oh, tío. Es que el nombre ya es chungo, eh. A ver. Revive a Daga. Necesitamos que Vivi deje de estar loco. Deje de ester. Deje de estar loco. Más que nada, porque nos va mejor. Una verdura Gisal le es de ayuda. Gisal, Gisal, como queráis. Coraza. Vale. Se vuelve a hacer coraza. Bueno, pues coraza. Y... 5.428. Vale. Hielo más, más. ¡Jo, tío! Es que te estás esforzando en hacerlo chungo, eh. Tienible Eterna. Este dinero es que necesito que haga shock, tío. ¡A saco, a saco! Letal. 266. ¡Qué triste! Vale. Cura más, más. A todos. Y tú le haces solución 9 a Tienible Eterna. Vale. 2.380. Se cura muy poco. Se cura muy poco. Y eso es una ventaja brutal para mí. Ahí. 9.21999. Perfecto. A ver. Cura más, más. A todos. Por favor, cúranos todo. Ya que estás. ¡Sí! ¡A tope! Steiner, un shock. Y así, bueno, al menos puedo tirar que Vivi esté en locura. Así lo amortizo con Jitani Steiner. Ahora... No tienes Esna, ¿verdad? ¿Esna? ¿No tienes Esna? ¿Y tienes todas las magias? ¿Esna no estaba aquí? Ahí. Vale, curate. Cúrate, maja. Anda. Y tú, Jitani. Una solución 9. Y adiós. Venga, inténtalo. A ver, no están mal, ¿eh? No están nada mal. Espera, ya... Ya le he matado. Ya... Ya está. ¿Ya está? ¿Por qué no aceptas tu propia respuesta? No me acuerdo. ¿Ya le he matado? Ya le he matado. ¿Le he reventado? No tenía shock, ¿no? Las otras veces. Tan fuerte es el deseo de vivir. La... La he reventado. Con todos vivos. ¡Tío! Pero reventado es poco. O sea, la he fulminado. Es... Que llevamos 20 minutos. No llega. 19. Acaba de dar. Bueno, pues ahora os vais a hartar a las escenas. Que es todo super guay. Y si dura más de media hora me lo perdonáis, ¿verdad? Que es el final. Venga. A tomar por culo, tiniebla eterna. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te me pones chula encima? Este no es el fin. Lo dice el que está a punto de morir. Siempre podré volver a existir. Bueno. O vale. Te vuelvo a matar mientras haya vida y haya muerte. Vale. Te vuelvo a machacar. Sí. Total. ¿Qué me dura? ¿Cinco minutos? Pues... Esos cinco minutos que te dedico todo a ti. Bueno, venga. Dejémonos de chorradas. Y vayamos al meollo. El meollo. ¿Qué es lo que va a echar por aquí? Pues... Arboliza. A tomar por culo. Como... Todos queríamos... Que pasara. Los cuatro son teletransportados aquí al príncipe y creo que ya no tengo que volver a tocar el mando a me... Excepto darle a la X. Quería decir. Daga, ¿estás bien? Sí. Pero mira, Gitán. Pero mira, Gitán. Perdón. Tal como había dicho Kuya, el árbol Iza se ha descontrolado. ¿Qué va a pasar? Aquí también corremos peligro. ¿Pero hacia dónde escapar? Pues hacia atrás. Siempre es buena idea. Siempre hacia atrás. Que te persigue una roca. Siempre hacia atrás. Con una explosión de esa magnitud me temo que no habrá supervivientes. No. Comandante. Espera. Están todos vivos. ¿Sabes dónde están? En esa dirección. El Hildegard es el que está más cerca. Tú, el alto. El alto. El soldado cae a sus órdenes, generala. Establece comunicación con el Hildegard cuanto antes. A la orden. Me temo que no hay nada que hacer. Gran Duque. El Red Rose nos envía una comunicación. Transmitidla por el desvuelo principal. Aquí el Red Rose. Están todos a salvo. ¿Quién habla? Soy Mikoto. Están todos justo debajo de tu nave. Tu nave. Ole. Su nave que es Duque. Que es un gran Duque. Trátale con respeto. Bueno. Que es el final. No voy a andarme con rodeos. ¿Cómo lo sabe? Me lo ha dicho él. Eh. ¿Eh? Mejor no preguntes. No importa. Abajo la nave. ¡Rápido! ¡Sí, señor! ¡Para abajo! ¡Nyum! ¡Wow! ¡Para abajo! Dios. El emulador ahora está dando una de... De errores. La consola del emulador está explotando. Pero bueno. Mientras podáis verlo. ¿El Hildegard 3? ¡Hecido a venir a rescatarnos! ¡Granduque! ¡Gracias a Dios! Que estáis todos bien. No. Adiós no. Cinebre Eterna es un diablo. ¡Sube! ¡Rápido! ¡El tiempo premia! Vale, vale. Venga. Te me tranquilizas, tío. Vamos. Creo que no hay que volver a tocar la cruceta. A ver. ¿Quién le eches? Creo que sé la voz. Vale. Voy a mojarme. Gitán. Debes vivir. ¿Qué, tío? ¿Ahora empieza a preocuparse por los demás? ¿Qué pasa, Gitán? Ve con los otros. Yo todavía tengo algo que hacer. ¿Qué? Es Kuya. Aún está vivo. ¿Y? Gitán. ¿Qué haces? Venga, venga. A toda la prole. Venga. Steiner cuida bien de Daga. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pues, ¿qué te va a decir? Kuya sigue vivo. No puedo dejarle aquí. ¿Por qué? ¿Porque los dos sois de Terra? No es por eso. Yo no movería ni un dedo para ayudar a Echi. Tenemos que dos los pichas. Aquí corremos peligro. Es verdad que quería acabar con nosotros. Y es imperdonable que quisiera arrasar este mundo. Y lo que hizo con Terra. También. Que es el mundo en el que naciste tú. Pero quién sabe. A lo mejor si yo hubiera sido Kuya, habría actuado como él. Y en eso no te falta la más mínima razón. Además, ¿cómo voy a abandonar a alguien si puedo salvarle la vida? Ay, alma cándida. A todos nos llega la hora. Pero no está bien que elijamos morir. Bueno, matar, ¿no? Quizá tengas razón, ñam. Pero si vas, pondrás en peligro tu propia vida, ñam. Aún así... Tengo que ir. Uy, me ha salido una cosa muy rara. Pero... Todos tenemos que tomar una decisión crucial en algún momento de la vida. A mí me ha llegado ese momento. Por ejemplo, cuando Vivi descubrió la verdad sobre su origen, la aceptó y decidió seguir viviendo. No fue una decisión fácil. Requirió mucho valor. No es para tanto, Gitán. Yo no lo pensé tan a fondo. Vivi, aunque no te des cuenta, nos has enseñado algo a todos. Por lo menos yo he aprendido de ti la importancia de vivir. No debéis ir solo. Permitid a esta guerrera dragontina que os acompañe. Los asuntos de Terra se quedan con terranienses. El deber de un guerrero es ayudar a los desvalidos. Iré contigo, Gitán. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Para mí ha llegado el momento. Pero para vosotros aún no. De ahora en adelante, los dos teníais que viajar... ¿Qué? ¿Viajar? Que trabajar duro por el futuro de Burmecia y Alexandria. ¡Es cierto! ¡Dios, qué marimacho! ¡Es cierto, pero...! Además, cuando se me mete una cosa en la cabeza... No hay quien me haga cambiar de idea, ¿verdad? ¿Cómo te conoce...? ¿Eh? Bah, eres un necio sin remedio. ¡Eh, que ya está la comida! Ya se ha decidido. Es inútil que intentemos convencerle. ¿Qué hacéis? ¡Debemos irnos de aquí! ¡Es peligroso! Yo me largo. Y hace... Y hace así como... Como despidiéndose con los gestos y todo. Tiene razón. No perdáis más tiempo. Escapad con vida. Y va vida y se une a ellos. ¡Ah! ¡Badum! ¡Ditán! ¡Si vuelves, no te lo perdonaré nunca! ¡Ni-i! Bueno. Todavía hay mucha comida que no conozco en el mundo, Ñem, Ñem. Para probarla necesito... ¿Eh? Para probarla toda necesito tu ayuda, Ñem. ¡Qué majakina! Creía que os conocía, pero nunca imaginé que fueseis tan fiel a vuestros sentimientos. Pues sí, sí. Espero que nos volvamos a ver. No sé qué decir. Yitán, vivir no es nada fácil. Hoy he aprendido otra cosa importante. ¡Yitán! ¡Princesa! ¡Debemos irnos! ¡No sé! ¡Daga! Digo, majestad. ¡Cheng! Vuestro humilde servidor, os ruega que le liberéis aquí y ahora de su promesa de raptaros. ¡Qué mamón! Por caridad, disculpad mi descaro. No hay razón para negaros vuestro deseo. Además, os debo mi gratitud. ¿Qué? ¿Qué? Hoy estoy... ¡Princeso de la boca! Además, os debo mi gratitud. Si no me hubierais raptado, aún sería una niña aburrida e incapaz de hacer nada por mí misma. Gracias a vos, pude visitar tierras lejanas, conocer a mucha gente y aprender una infinidad de cosas. No, le está dando al emulador. No te... No explotes en el mejor momento de todo el juego. Ha habido momentos difíciles, pero gracias a vos he aprendido cuáles son las cosas realmente importantes. Vale, vuelve a ir bien. Bien. Celebremoslo con cacahuetes. Los recuerdos de nuestros viajes estarán siempre en mi corazón. Muchas, muchísimas gracias. Pero... Como te atrevas a no volver, te mato. O no, porque estarás muerto, entonces no. Pero... Mejor vamos a la hora. Te lo suplico. Vuelve con vida. En cuanto termine esta grabación... Voy a llorar como una nena, eh. Oh. Se van todos. Y dan ahí. Solo. No voy a llorar aquí delante de vosotros, eh. Que soy un macho. Soy un macho muy fuerte. No puedo. No puedo. Que es broma. No, eso lo dejo para cuando deje de grabar. Anda, venga. Centrémonos aquí en lo que está pasando y es que... Bueno. Jitán quiere salvar a Kuya. Jitán quiere salvar a Kuya. Como bien dice su lema, es que se necesita una razón para ayudar a alguien. Y tiene toda la razón. Kuya, ¿me oyes? Voy a salvarte. Ahora te das cuenta de que soy muy malo y te voy a matar. No, no es broma. No digas tonterías. No digas tonterías. No digas tonterías. Aguanta un poco que ya voy. Sinceramente, no te entiendo. Anda, caliente un poco. Jitán al rescate. Jitán al rescate. Escenaza. Madre mía. Vamos allá. Venga, allí tanto puedes. Como en el bosque, maldito. Que esto... Esta escena ya... Ya te suena, ¿verdad? Dios. ¿Qué? ¿Dónde está? Es fuerte que sea animación así, ¿eh? En... En... Motor de juego. Es raro. Todas las animaciones de este tipo solían ser... ¿CGI? Anda. No es el amo ni nada este hombre. Laika Pros. Ahí, encima de las lianas. Venga, no te mates ahora. Vamos. Dios, la banda sonora. Es que... ¿Cómo pueden ponerte los pelos tan como Scorpios? Dios. Adoro Final Fantasy IX. Creo... Creo que se ha notado en el transcurso del juego, pero tengo que decirlo otra vez. Adoro Final Fantasy IX. Venga. ¿Qué pasa aquí? Ya lo ha visto. Y aquí se queda... Ah, no, no se queda. ¿Estoy entero? Si en el bosque maldito el salto mortal me salió de fábula... El de aquí ha sido la repera. Anda, venga, vamos para arriba. No, yo no estoy dominándolo, eh. Que conste. No... Además, habréis visto que no estaba la mano encima de él. Eh, ¿sigues vivo? ¿Sigues vivo? ¿Yitan? Ay... Te he dicho que escaparás. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué no podía dejar a mi hermano en apuros, a punto de morir? Se necesita una... Qué mamón. Se necesita una razón para ayudar a alguien. Ay, qué mamón. Tus amigos han podido escapar, ¿verdad? ¿Eh? Ah... De modo que ha sido obra tuya. Je, je, je. Me alegro. Mikoto había dicho que se lo había dicho él. Kuya. Es bueno, después de todo. Ahora somos nosotros los que tenemos que escapar cuanto antes. Qué derecho tengo yo a vivir después de haber intentado acabar con vosotros. Pues mira, ahora que estás demostrando que tienes una manera de ser ahora buena. Pues ahora es cuando menos debes morir, ¿sabes? He sido derrotado en todos los frentes. Soy innecesaria. Es... Tiene que ser una... Eres más marica que un palomo cojo. ¿Qué le vamos a hacer? Me sigo burlando de ti aunque sea bueno ahora. Me da igual. Me la pela. Soy necesario en este mundo. Nadie es innecesario. Además, tú nos has ayudado a escapar. Ahí te ha dado. Me habíais derrotado y ya no tenía nada que perder. En ese momento me ha parecido que entendía lo que significa vivir. Pero ya es demasiado tarde. Eh... Escucha. No es momento de dormirse. Eh... Gitán. Más te vale apresurarte si quieres seguir vivo. Porque... El árbol IFA ya no te quiere dentro suyo. Por lo menos no te quiere vivo dentro suyo. Así es como acaba la parte de Gitán. Y ahora... Ah, no. Ahora no. Aún no. Kuya. Lo que hiciste... No. Eh... ¿Qué leches? ¿Dónde leches? Es mi Koto, ¿no? Kuya. Lo que hiciste... No estuvo bien. Pero a pesar de eso... Nos diste un rayo de esperanza. No... No le puedo dar a la X, eh. Esto va como quiere. O sea... Tengo que amoldarme a su guión. Por muy equivocado que estuviera el objetivo... Ay... ¿Por qué le hago quejándose? Por muy equivocado que estuviera el objetivo con que fuiste creado... Demostraste que es posible liberarse. Le doy a la X... Nope. No queremos borrar ese recuerdo. ¿Está mal pensar así? Queremos creer. ¿Qué? ¿Qué queréis creer? Queremos creer... ¿Qué? Que no fue un error. Que naciéramos. No lo fue. No lo fue. En efecto. Por supuesto que no lo fue. Igual que Vivi. Fue un error que nadie era él. Vale, esto es narrador. Pasó el tiempo. Dios. El culmen de la historia... De mi historia favorita. El culmen de mi historia favorita. ¿A quién tenemos aquí caminando? Con que esto es Alexandria. ¡Un momento! Vivi no había estado en Alexandria. ¿Y por qué se han desplegado todas las entradas? A ver si miras para donde vas. ¡Hombre, Vivi! ¡Cuánto tiempo! No, no. ¿Vivi? No le faltes al respeto a ese nombre. ¿Pero qué dices, hombre? Soy yo, Puck. ¿No te acuerdas de mí? ¿Puck? Sí. ¿Eh? ¿Acaso eres... El... El príncipe de Burmecia? Tú no eres Vivi. ¿Pero entonces? ¿Quién diablos eres? ¿Yo? Sí. Soy el hijo de Vivi. ¡Tócate los huevos! Sí. No es ningún sueño. ¿Qué? ¿Cuántos Vivis? Sí. Sí. Vivi tiene hijos. Vivi tiene hijos. Vivi tiene hijos. Eh... Cada día... Cada día... Les hablaba de Gitán. Les contaba cuánto nos había ayudado. Y que nos había enseñado la importancia de vivir. Si es que Vivi... Eres tan grande. Burmecia. Freya y Flatley. Se acerca el día Freya. Sí. Será bueno ver a todos en Alexandria. ¿Qué día? Mejor que descansemos un poco antes de partir. Venga. ¿Qué? ¿Flatley se acuerda ya de ella? Vale. ¿Qué leches dice esto? ¿Cuándo volverá la alegría a este país? Junto a vos. Puedo esperar mil años. Bien. Yo también, Freya. Flatley. Gracias a Dios que os encontré con vida. ¿Cómo iba a morir Flatley si era tan genial? ¿Quién necesita recuerdos? Crearemos otros. ¿Quién necesita recuerdos? Crearemos otros. No sé quién lo decía en especial. No importa cuánto vive uno. Si no cómo. Eso lo aprendí de vosotros. Esto es de Flatley, ¿no? No importa cuánto vive uno. Me enseñasteis que la vida no tiene sentido. Si no nos ayudamos unos a otros. Sí, creo que esto lo dice Flatley. Pero bueno, el mensaje es más o menos lo mismo. Es el momento de dejar esta alcoba. Mis recuerdos se quedan con mi fiel acero. Tengo la manía de darle a la X, pero no funciona. Mi misión ha terminado. Dios, la música también. Es que... Adiós, Alexandria. Dios. Que se va. Se va de Alexandria. Tío. No me acordaba ya. Separarse no es algo triste, ¿verdad? Aunque estés lejos de alguien, puedes sentir su presencia en tu corazón. La de Steiner. Es otra cosa que aprendí de vosotros. Le estoy poniendo una voz bastante rara a Beatrix ahora. Amaran. Hola. ¿A quién saluda? Alani, quizás. ¡Qué milagro que vaya a Alexandria! Bueno, ¡qué milagro que vaya a Alexandria! Tengo que ponerle una voz femenina, ¿no? ¿Tú no vienes? ¿Tú no vienes? Mejor dicho. No, no he dicho eso. ¡Espera, espera! Ay, Lani. Que Gitán quería ligar contigo. Yo no sabía para qué había nacido. Ni qué quería hacer con mi vida. Así que me hice un mercenario. Y acabaría con todas las vidas. Vosotros me ayudasteis a averiguarlo. ¡Kina! ¡Eres la nueva cocinera de Alexandria! ¡No basta con que la comida sepa bien, ñam! ¡Hay que prepararla de todo corazón, ñam! Por favor, no insultes algo absurdo. ¡Sobre todo si es para tus amigos, ñam! No digas algo absurdo ahora en la reflexión final. No podría tener rana chinguita, ñam. Vivir haciendo solo lo que a uno le gusta es más difícil de lo que parece. Os admiro porque siempre habéis sido fieles a vuestros propios sentimientos. Ñam. ¡Rápido, rápido! ¡Nos perderemos en el principio de la obra! No hay apuro, pequeño. Enseguida adelantaremos el barcoteatro con mi nuevo Hildagard. ¿Estás seguro? El nuevo barcoteatro es muy veloz, Grandú. Ejem. Quiero decir... ¡Papá! ¡Adoptada! ¿Cómo me has llamado, Eiko? ¡Por fin nos ve como esos verdaderos padres! Os recuerdo que era Fiji Maus. ¡Papá, mamá, rápido! ¡Llámame así otra vez, por favor! ¡Papá! ¡Qué guay! Lo único que no me enseñaste... Creo que esto en realidad será de Kuya o algo. No. Vale, es verdad. Tengo que decirlo con otra voz. Bueno, pero con la de... Lo único que no me enseñaste es qué hacer cuando me siento solo. Supongo que esto lo tiene que averiguar cada una por su cuenta. Es verdad, esto lo decía toda una persona que no puedo decir ahora porque es súper spoiler. Así que lo digo con la voz de cada uno. ¡Espera, Beatrix! ¿A dónde vas? Me marcho. No me preguntes por qué. No quiero saberlo. ¿Por qué? Este soldado... ¿Se va contigo? No quiere perderte otra vez. Steiner. ¡Protegamos juntos a la reina Garnet! Me alegro tanto de haber desconocido. Me hubiera gustado vivir más aventuras con vosotros. Pero... Tarde o temprano... Habría llegado el momento de separarnos. Tío, ¿que me vas a hacer llorar aquí delante de todos? Eh... Tío... Mamonazo. Si es que es tan grande. ¡Estamos a punto de llegar, Tonantes! ¿Cuánto hace que no venía a Alexandria? ¿Cuánto hace que no venía a Alexandria? A ver si la obra nos sale bien. Yo no estoy genial como siempre, che. Seguro que todo irá bien, eh. Sí. Con Sina todo irá bien. Aquí... Gracias. A todos. Adiós. Y eso... Pasa con Gitán. Mis recuerdos... Me acompañarán... En el camino. Tío, es que ¿cómo te lo hacen? O sea, ¿cómo se lo hacen los puñederos de Squaresoft? Para esto. Es que... ¿Veis ahora por qué, no? ¿Por qué soy fanboy ahora de Square Enix? Leche. Ahí está. Pronto llegar al barco teatro. Recuerdo... Recuerdo aquellos tiempos... Cuando yo era princesa. Qué alegría ver de nuevo a todos. Menos a... Pero... Le puedo dar a la X, ¿no? El pasado no volverá. El pasado no volverá. No, le doy a la X y no hace nada. Oh, tío. Por eso... No puedo seguir llorando. Debo encontrar valor entre las lágrimas. Aplausos. Eso es que viene el barco teatro. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué va a pasar? Vamos. ¿Qué os suena esto? ¿Esta imagen? Damas y caballeros. Esta noche os presentamos una antigua historia de amor y tragedia. La princesa Cornelia. Ante la amenaza de que la separen de su amado Marcus, decide abandonar el castillo. Pero su padre, el rey Lear, la obliga a regresar. Marcus y la princesa Cornelia resuelven folgarse juntos. Así que no me hinzo nuestro... Voy a trabajar... Y doña Beatriz en el barco real. La nobleza en la platea y los demás en el tejado. A preparar todos el pañuelo y que os divertáis. La madre que te parió, Bakú. ¿Por qué hablas tan rápido, mamón? ¿Marcus? Uy. Como deseaba veros. No puedo vivir sin vos. Princesa. Alguien tan humilde como yo. Oh, tío. Dejad de llamarme princesa. Marcus, ¿acaso me queréis porque soy de la realeza? ¿Verdad que no es así? Si alguien se cansara conmigo porque soy princesa, no sería yo más que una títere. ¿Acaso ríen los títeres? ¿Acaso lloran? Yo quiero reír. Y a veces llorar. Quiero vivir la vida como un ser humano. No quiero vivir como una máscara que oculte mis verdaderos sentimientos. Oh, Cornelia. Qué feliz me hacen vuestras palabras. Marcus se ha arreglado la voz. Si estás dispuesta a renunciar a vuestra investidora, yo os envolveré con el manto de mi amor. Si vuestro amor es una jaula, entraré gozoso en ella. Oye. Eso es muy porno. No. Partamos el primer barco de la mañana. Sí, sí. Llevadme a donde sea. Llevadme a casa. Lo haré aunque llueva. Aunque sopla un vendaval. No. Oh, Dios. ¿Cómo puede el amor ser tan dulce y a la vez tan triste? Si lo único que quiero es estar con mi amado. Si se fugan, volverá a estallar la guerra. Lo siento, pero no puedo permitir que escapen juntos. Blanc. Eh, tú. Eres Cornelia, ¿verdad? Sí. ¿Conoces a un tal Marcus? Sí. ¿Le ha ocurrido algo? Pues... Mejor dicho, que es femenino. Hace rato que Cornelia debería estar aquí. ¿Por qué no viene? Pronto zarparemos. Si subes solo al barco habrá paz entre los dos reinos. Como decía Blanc. Decídete, Marcus. Ella me dijo que no podía vivir sin mí. ¿Será que le han dicho que estás muerto? Es el alba. El sol no nos da su bendición. ¿Por qué no podremos surcar los cielos libremente como aquellas aves? ¡Marco! No podemos esperar más. ¡Tenemos que zarpar! Lo digo con el acento andaluz porque me sale de los huevos. ¿Me habrá traicionado? No. No. Cornelia nunca haría una cosa así. Debo tener fe. Con fe, los sueños se vuelven realidad. Si el sol no nos da su bendición, se la pediré a las dos lunas. ¿A las dos lunas? Me estaba dando algo en la garganta. ¡Oh! Luz de luna. ¡Haz que mis sueños se vuelvan realidad! ¡Y te quitas la túnica y eres yida! ¡Haz que pueda reunirme con mi amada, Daga! ¡Hijo de perra! ¡Vamos, Daga! ¿Qué haces? ¡Venga! ¡Corre! ¿Qué haces todavía en el palco? ¿Pero qué haces, tontolabas? ¡Dejadle pasar capullos! ¡Venga! ¡Date prisa! Menos sonreír y más correr, Leche. ¡Venga! ¡Anda, venga! ¡A tomar por culo los protocolos, Leche! ¡Ey, eso es un coletero de oro! ¡El coletero que lleva Garnet! ¡Es el coletero de oro! ¡Es un accesorio que llevaba antes! Pero no lo llevaba en las últimas luchas. ¡Dejadme en paz! ¡Yo vivo en mi mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega, Leche! ¡Te tienes que juntar ahí con los nobles! ¡Que te dejen pasar! ¡Que eres la reina! ¡Exige tu posición! ¡Déjame empezar! ¡Pasa tú y punto! ¡La uña de dragón! ¡La uña de dragón! ¡La garra de dragón! ¡No me acuerdo de cómo se llama! ¡Pero... ¿Pendiente del ayer? ¡No! ¡Pendiente del ayer era de Ico! ¡No tienes el colgante! ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve a por Gitan! ¡Ah! Tome por culo la corona! ¡Ay! Ale Esa cara de... ¿A quién me tienes? ¿Por qué le has hecho sufrir tanto capullo? Ay Es que no quiero hablar en estas escenas Los mini vivis, ole ellos Ole ellos Qué grandes Ale El viva la reina Esa espada es el viva la reina, eh Que conste Ole No, tío ¿Por qué le da un chungo al final? No Dime Dime ¿Cómo te has salvado? Pues fue fácil Quería vivir Porque tenía un lugar al que regresar Yo espero que hayáis llorado todos Y ahora no me sienta mal Por eso me puse a cantar Aquella canción Y ya es cuando explotan nuestros corazones Nuestros lagrimales Y nos ponemos a llorar como perras en celo Y... 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 Y damos nuestras casas A lágrimas Lágrima viva Y... Leche ya Que nos morimos llorando Y yo creo que debería quitarlo Porque me va a saltar copyright Por esta música Pero... Bueno Eh... Yo solo os digo que Eh... Un placer Jugar aquí con vosotros Final Fantasy IX Un juegazo Una obra de arte Que nunca abandonaré Que el día en que se haga remake En... Eh... Para PC Que se remasterice Volverá Porque... Es mi juego favorito No... No le voy a decir adiós No le voy a decir Hasta nunca No, no, no Es un hasta luego Un luego indeterminado ¿Por qué? Bueno Eh... Siempre he querido pasármelo muchas veces Y van dos Así que bueno Con la... Me encanta la música Es que no puedo Eh... Ahora... Bueno Pues... Lo voy a cortar ya Porque llevamos ya casi una hora Y... Querréis vosotros seguir con vuestras vidas Después de lo preciosa que ha sido esta historia Así que bueno Pues... Eso Espero que os haya gustado Final Fantasy IX Espero que os haya gustado el episodio Espero que os haya gustado El transcurso de la historia El final El principio Todo Porque es una obra maestra Es un juegazo Y no lo diré suficientes veces Lo adoro Mi juego favorito Ya os lo he dicho Y bueno Me callo ya Que al final va a dar la hora justa Y... Y os vais a cargar en mi Bueno eso Un placer jugarlo para vosotros Y con vosotros Un saludo a... Anaspi01 Eh... Mi amigo Que... Que bueno Que me ha ido dando consejos Gracias a él He hecho algunas cosas Y... Bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.